¡Bla, bla, bla! Ganaste en el casino, tomaste siempre champaña Cambiaste el auto chino por uno de Alemania Recibiste una herencia, usaste zapatos caros Compraste residencia en un barrio privado Hiciste solas extras, tenés cava de vinos Cenaste todas las cenas, el resto eran espinos Cobraste un adelanto, tenés dos empleadas Pusiste el jacuzzi, te vas a Punta Cana Te dieron comisiones, te hiciste un blanqueamiento A tu nueva novia joven, le compraste apartamento Sacaste lotería, sumaste esas adicciones Te hiciste cirugía, y a tu ex le diste un Rolex Las coimas te llovieron, usas Dolce y Gabbana Viajaste en un crucero, te vas a Punta Cana Y entonces, y entonces, el que mucho explica es porque es poco lo que esconde O entonces, entonces, el que poco explica es porque es mucho lo que esconde ¿Qué? Oa, 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 bla, bla Oa, 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 bla, bla, bla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!